En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Se sientan por favor. Vamos a iniciar con la plática. La pareja emocionalmente efectiva. Ese es el tema de este martes. Adelante. La efectividad emocional está o es un término en contra, está algo en contra, que es el comportamiento social disfuncional. Una persona que siente que no encaja, que siente que todos están en contra de uno, que le va mal en las relaciones interpersonales. Y un grado intermedio es comportamiento promedio de saludable funcionalidad de persona emocionalmente efectiva. Para darnos una idea mejor de esto, vamos a hacer un test. La siguiente. Sí, por favor. Van a hacer una autoevaluación ustedes sobre qué tan emocionalmente efectivos están ahorita, independientemente de que estén de novios o no estén de novios. Porque podrán decir ustedes, no, pues que yo todavía no ando de novio. En la invitación que hicimos, acuérdense, les comentaba que era la invitación para aquellos que están de novios y para aquellos que ahorita no están, pero al futuro pueden estarlo. Así que vale para unos y otros este pequeño test. En esta hoja en blanco van a apuntar ustedes A, B, C, D, E. Una columna que diga A, B, C, D, E. Para que hagan lo siguiente. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes al contestar A, van a poner una rayita como las marcadoras de bolivón. De esta manera que ya van cuatro, ya van cuatro rayitas, al quinto le van a cruzar para formar grupos de cinco. Y al final poder, hojas blanco, en blanco. Al final vamos a, con eso vamos a poder sumar con mayor rapidez. Una columna que diga A y luego abajo B, y luego C, y luego D, y luego E. Hasta ahí llegamos. Van a ir apuntando con rayitas verticales. Y a la cuarta y a la quinta se la cruzan para que podamos sumar al final con rapidez. Ya todos tienen hojas en blanco. Tienen pluma o lápiz, sí. Bueno, iniciamos, iniciamos. No se vayan a caer atrás, eh. Vamos, que están atrás, pues ya están atrás, ni modo. Primera, piensa en la pregunta. ¿Cuáles emociones mías logro reconocer? A, miedo. B, cólera. C, tristeza. D, alegría. Y E, todas mis emociones. Hay personas que solamente logran reconocer una. Pues le ponen la que logran reconocer por lo general. Pero si logran reconocer todas que dijimos A, miedo. B, cólera. C, tristeza. D, alegría. Y E, si todas las emociones que dijimos anteriormente las logran reconocer a lo largo del día, en el trayecto en que ustedes se relacionan con sus compañeros, con sus hermanos, con sus maestros, con sus papás. Con las personas que se suben al camión y van. Ahorita no hay camiones, va, por cierto. Por ahí me dijeron. Hay puro suber. Segunda. Alcanzo a identificar el desencadenante de mis emociones. ¿Cuál es el desencadenante? Aquello que prende la ira. O que inicia la tristeza. O que me da miedo. Empiezan a hablar de películas. Y dice uno, no empieces a hablar de la niña del aro, por favor. De la niña de las 3 de la mañana que se levanta ahí en el cerrito. Alcanzo a identificar el desencadenante de mis emociones. A, siempre. B, casi siempre. C, a veces. D, casi nunca. Y E, nunca. Repito. Alcanzo a identificar el desencadenante de mis emociones. A, siempre. B, casi siempre. C, a veces. D, casi nunca. Y E, nunca. Trato de conciliar mis diferencias personales. A, siempre. B, casi siempre. C, a veces. D, casi nunca. E, nunca. Y E, nunca. De aquí en adelante todos van a decir la misma respuesta, ¿no? Y ustedes van a escoger la que más les sucede. Es una auto evaluación. No lo van a presentar aquí delante del jurado calificador. No lo van a presentar aquí del jurado calificador. La pregunta fue la número 3. Trato de conciliar mis diferencias personales. ¿Quién no tiene diferencias con el prójimo, verdad? Todo el mundo tenemos, pero no todos resolvemos igual nuestras diferencias. Y no todos tratan de conciliar sus diferencias. Cuarta, cuando algo no es de mi agrado, lo digo siempre A, casi siempre B, a veces C, casi nunca D y nunca E. Cuando algo no es de mi agrado, lo digo siempre A, casi siempre A, veces C, nunca D y nunca C, están los 5 incisos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Otra cosa será, ¿cómo lo digo, verdad? Como de manifiesto muy desagrado, pero eso ya está fuera del test. 5, sé demostrar mi alegría sanamente y con sobriedad. Sobriedad, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Como ustedes ya tienen los de la A a la E, nomás le ponen la rayita en la que sucede en ustedes. Sé demostrar mi alegría sanamente y con sobriedad. Ustedes la piensen y luego ya le ponen la rayita. 6, para hacer bien mi trabajo, necesito que me motiven siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. La piensan y apuntan ahí su rayita. Repito la pregunta. Para hacer bien mi trabajo, necesito que me motiven siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca y nunca. Esa fue la 6. La 7. Hago cosas que perjudican mi autoestima. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. A veces que hacemos algo y después caemos en la cuenta, que no llegamos a perjudicar nuestra autoestima. Por eso que hicimos o por eso que dijimos. Hago cosas que perjudican mi autoestima. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. ¿Me quedó? Siguiente. 8. ¿Cuando estoy en desacuerdo con alguna situación, lo expreso abiertamente? Casi siempre, perdón, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. ¿Cuando estoy en desacuerdo con alguna situación, lo expreso abiertamente? Y lo ahí está. Esto, fíjense bien, un paréntesis en este desarrollo, lo podemos aplicar en el comportamiento que tengo en el trabajo, en el comportamiento que tengo en la escuela o en la casa. Y en este caso, lo vamos a aplicar o lo van a aplicar los que están de novios con su noviazgo. ¿Cuando presencio una injusticia, intervengo para remediarla? Siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca o nunca. ¿Cuando presencio una injusticia, intervengo para remediarla? ¿Con qué frecuencia? ¿Ya quedó? Bueno, 10. Ante cualquier contratiempo o situación adversa, ¿me desanimo? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Ante cualquier contratiempo o situación adversa, ¿me desanimo? No pasa el camión una hora y no pasa y no pasa. Se desespera uno. Este es el tema del día, pues, el camión. 11. Al verme la ocasión de tener que hablar en público, ¿siento miedo escénico? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Al verme la ocasión de tener que hablar en público, ¿siento miedo escénico? Esta fue la 11. 12. Cuando los demás están nerviosos, ¿logran contagiarme el nerviosismo? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. En esto, pues, uno va a tratar de ver, ¿no? En rápidamente, gran parte de sus reacciones o gran parte de lo que hace en la semana, en el mes, en todo el año, en todo esto que ha pasado. Y ahí es donde uno puede autovalorarse. La 12. Cuando los demás están nerviosos, ¿logran contagiarme el nerviosismo? Esa fue la 12. 13. ¿Logro hablar de mí mismo con naturalidad y sin aspavientos? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. aquí en la 13 está reflejada la persona que se siente a gusto consigo mismo porque hay personas que hablan de sí mismo y se enojan o sea no se aguantan de uno mismo dicen por ahí la 13 la 14 es al llegar a un sitio soy el primero en saludar cordial y sinceramente siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca aquí se evalúa lo sociable que es uno sociable, poco sociable, nada sociable 15 las palabras gentiles forman parte de mi vocabulario y las pronuncio siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca las palabras gentiles, las palabras amables, un elogio hay personas que no saben elogiar, no saben decir una palabra amable, atenta pues aquí es donde se va a ver cómo lo hacemos sobre las palabras gentiles, amables, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca 16, soy perfectamente capaz de decir te quiero ahorita vamos a ver que hay novios que eso se la pasas diciendo todo el ratito me quieres, te quiero, que tanto, hasta dónde soy perfectamente capaz de decir te quiero siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca no hay más, no hay nada más que decir esta fue la 16, 17 recibo los elogios con comodidad y los agradezco siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca 18, pido lo que necesito con claridad y en el tono apropiado siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca 18, pido lo que necesito con claridad y en el tono apropiado ahí le ponen ustedes la letra que corresponda 19, digo que sí, cuando quiero decir que sí hablando sobre la psicología del hombre y la mujer pues casi siempre el hombre dice que cuando quiere decir que sí es que sí y en la psicología de la mujer por lo general a veces el sí no significa un sí tiene que preguntarle a uno, ¿qué quisiste decir? y ya le dice no, no estoy edujada, dice digo que sí, cuando quiero decir que sí siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca 20, digo que no, cuando quiero decir que no 21, estoy consciente del efecto de mis palabras siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca estoy consciente del efecto de mis palabras cuando a veces uno hiere sin querer 22, asumo las consecuencias de mi comportamiento siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca cuando niego o no niego que lo que hice o lo que lastimé pues uno trata de decir no, no es para tanto que se haya molestado entonces no quiere asumir uno las consecuencias 23, sé ponerme en el lugar del otro y considerar su punto de vista siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca sé ponerme en el lugar del otro y considerar su punto de vista penúltima 24 logro identificar lo que sienten los demás siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca logro identificar lo que sienten los demás y la 25 tiendo a trabajar en equipo cómodamente o sea, sé trabajar en equipo siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca llegó la hora de el jurado calificador que son ustedes mismos pero sumen ¿cuántas A, cuántas B, cuántas C? ¿cuántas D y cuántas C? ¿está usando la calculadora ahí con el celular? ¿pero cómo? con los dedos ¿cuál? la 1 y la 2 que son, fueron más generales esas la 1 fue ¿cuáles emociones mías logro reconocer? miedo, cólera, tristeza, alegría y por último todas mis emociones y la 2 fue alcanzo a identificar el desencadenante de mis emociones siempre, a, casi siempre, B a veces, C casi nunca, D y E, nunca ya tienen todos el resultado el total ¿cuántas A, cuántas B, cuántas C? ¿cuántas D y cuántas C? una vez que ya tienen el resultado les voy a decir y ustedes ustedes mismas van a saquen su conclusión ¿sí? ¿sí? está hecho como para para que sume uno todas las A o todas las B sí, pero está hecho de tal manera de que aquí lo voy a decir fíjense bien si usted obtuvo un mínimo de 18 respuestas marcadas con las letras A o B un mínimo de 18 respuestas marcadas con las letras A o B de todas las A que tuvieron y las B tuvieron un mínimo de 18 están en ese rango ¿cuál rango? donde hay que felicitar a esa persona porque se encuentra encaminado en la efectividad emocional su comportamiento psicosocial es auténticamente funcional y puede mejorar su destreza de interacción humana pues usted tiene tendencia a la perfectibilidad no, no es tendencia a la perfectibilidad nosotros no somos un producto terminado fíjate nomás Beto fíjate nomás Beto nosotros no somos un producto terminado somos perfectibles cada vez podemos ser mejores ser mejores ser mejores aún ahorita el mejor puede ser mejor para el día de mañana ¿sí? ¿sí? mande Rigo es que no he terminado son tres son tres respuestas los que obtuvieron un mínimo de 18 respuestas marcadas con las letras A o B A o B están dentro encaminados en la efectividad emocional o sea que no le van a batallar mucho luego si usted obtuvo un mínimo de 18 respuestas marcadas con las letras D o E si D o E tuvieron un mínimo de 18 entonces hay que prender un poco de alerta porque se encuentra notoriamente distanciado de la efectividad emocional su comportamiento psicosocial tiende a la disfuncionalidad y debe intentar reorientar sus actitudes y comportamientos la buena noticia es que al decidir hacer este test usted se ha manifestado ha manifestado una intención cierta de conocerse autodignosticarse y consecuentemente mejorar sus habilidades de interacción humana no está como aquellas personas así soy y que pues nunca va a cambiar la persona para mejorar va a seguir igual por último quienes obtuvieron en sus respuestas una mayoría de opciones marcadas con la letra C reflejan un comportamiento promedio que puede optimizarse hacia la saludable funcionalidad de las personas emocionalmente efectivas en el medio pues los que tuvieron la mayoría marcadas con la letra C muy bien siempre la relación de noviazgo tiene que ser de tres tres personas o sea que el novio debe tener dos novias y ya suban tres no verdad o al revés la novia debe tener dos novios y suben tres tampoco quienes son esos tres él ella y Dios ahí están los tres ahí suman en esos tres que es una suma correcta Dios está en mi relación entonces podemos estar juntos hasta el final ven ustedes que las dos huellas la huella de él y la huella de ella hicieron un corazón todos seguimos la finalidad del noviazgo es conocer a la otra persona con la que posiblemente me voy a casar esa es la finalidad o sea como dice el padre Jorge Loring en el éxito en el noviazgo no es un un estado de vida sino un intermedio podemos decirle como la comparación de la de la adolescencia el adolescente deja de ser niño y empieza a ser hombre así también aquí el noviazgo es un punto intermedio uno quiere dejar de ser soltero y empezar a ser casado pero todavía no lo es ¿cómo va a hacerlo? pues escoger a la persona que va a ser su compañera hasta que la muerte lo separe entonces es un estado intermedio el noviazgo conoce la persona y ve que hay más puntos comunes entre ellos que de los que los desunen y le dice ¿te casas conmigo? te caso conmigo nos casamos y ya se hace pero ¿qué pasa? viene algo muy importante y le digo a ustedes que están que no están casados ahorita aprovechen esta noticia porque ya están ya casados ya ambos lados ay perdón este ¿cuál es la noticia? uno se le digo a los novios que se van a casar ustedes decidieron casarse porque encontraron o hubieron más puntos de común entre ustedes y por eso decidieron casarse si hubiera habido muchos puntos de desunión o de contrariedad entre ustedes de seguro no van a decidir casarse de seguro pero fíjense bien muchos puntos de unión ¿qué significa? que hay otras cosas que no concuerdan no hay problema por eso son complemento hombre y mujer pero se llegan a casar así conteniendo muchos puntos de unión entre ese novio y esa novia se casaron cinco años diez años y luego resulta de que se oyen frases como esta como de ya no te soporto o ya no te puedo ver ni en pintura ¿por qué ya no lo puede ver ni en pintura si antes hasta lo veía aunque no estuviera? hasta en la sopa lo veía el novio y ahora no lo puede ver en pintura ¿por qué? parece que ahora hay más puntos de desunión que de unión ¿por qué si antes era al revés? aquí viene algo muy importante y lo explican con un arbolito con manzanitas y con peritas lo explican con un arbolito el amor deben de estarlo sustentando los esposos al principio luna de miel los esposos viven del amor como cuando uno tiene un árbol frondoso y está dando lo que ustedes quieran ¿verdad? pues aquí no hay muchos árboles y frondosos pero vámonos un poquito a la costa y ustedes imagínense el árbol que les guste de nueces de naranjas ustedes tienen en su jardín un árbol frondoso que nomás se estiran la mano y les cae la naranja o un poquito se estiran ustedes y la agarran ustedes viven de los frutos del amor cuando está uno recién casado pero pasa el tiempo y ese árbol si no lo riegan se va a secar los únicos responsables del fracaso del matrimonio son los esposos no le echen la culpa a la suegra no le echen la culpa que le va mal en el trabajo no le echen la culpa que mira como salió tu hijo nadie tiene la culpa más que los esposos como no sustentaron el árbol del amor pues como quieren recibir sus frutos al principio ellos vivían del amor pero con el paso del tiempo si no se cuidan si no cuidan esto y no empiezan a sustentar el amor pues el amor se va el árbol del amor se va a secar tiene que estarlo sustentando y con que lo sustentan con comunicación con aprecio con apoyo y lo que mata el amor son los cuatro jinetes del apocalipsis que ahorita vamos a ver déjenme ver si no se me pase algo conocer a la persona con la que posiblemente me voy a casar podrán conocerse si sus conversaciones ustedes creen que podrán conocerse si sus conversaciones son me quieres te quiero qué tal tú mucho hasta dónde de que la luz da dos vueltas podrán conocerse si esas son las conversaciones qué bonito que hay romanticismo del noviazgo pero si solamente se pasa así no van a conocer a la persona y luego estar hablando por teléfono cuelga no tú cuelga tú primero los tres los dos juntos a la vez uno dos tres me colgaste ¿para qué son? ah ah ok ah ok lo han visto muy bien seguimos el corazón dice lo que es mejor ahora Dios dice lo que va a ser mejor para ti el resto de tu vida por eso hay que invitar a Dios en el noviazgo si el noviazgo lo bendice Dios y cómo lo puede bendecir que los novios se traten como novios porque si los novios se tratan como esposos pues ya se están adelantando ¿verdad? los novios se tienen que tratar como novios el mundo dice unas cosas que son contrarias a las de Jesucristo y dice San Bernardo a ver ¿quién se equivoca? ¿el mundo o Jesucristo? ¿y qué dice el mundo del noviazgo? todo se puede ya están de novios todo lo hacen allá el el sistema de gobierno les regalan para que les regalan preservativos porque para tener sexo seguro o si quiere embarazar a la persona y no quiere tenerlo pues también puede estar ahí está el aborto fíjese nomás que tremendo incluso si son menores de edad quieren poner leyes como que vaya a abortar aunque su papá no se den cuenta la doctora Rosario Laris se la recomiendo para que ustedes profundicen más en el tema tiene varios temas interesantes tomé un poco de ella sobre la afectividad y menciona eso esa contraposición o contradicción como es que por un lado dicen no se debe de vender alcohol y cigarros a los menores de edad y por otro lado le regalan preservativos le regalan anticonceptivos que está pasando dice ella que quieren evitar con no que no fumen de que no tomen los jóvenes dice porque a los 21 todavía antes de los 21 años no está formado su cerebro y viene pues a afectar gravemente a la formación de la persona el usar esas sustancias que así son llamadas así tiene su nombre droga legal porque son drogas legales porque se venden en donde sea y no hay problema en cambio la marihuana la cocaína pues son drogas ilegales si en los países ya la legalizaron pues ahí también ya son drogas legales el alcohol el tabaco y la cocaína y la marihuana pero que efectos se ven en la población en que pasa eso Holanda aumentó el índice de esquizofrenia en jóvenes porque como es legal como más la usan por eso uno de los efectos es que aumentó el índice de esquizofrenia y de otras enfermedades mentales en jóvenes Estados Unidos en el que las películas y programas pues se se promociona eso de que los novios o aún los amigos o amigobios como le dicen también ahora primero tienen relación y después vemos a ver qué hacemos y qué pasa y esa información de hace 5 o 6 años 2 millones de jóvenes al año tienen ETS enfermedades de transmisión sexual uno que le quiere sacar la vuelta nomás al SIDA o al aborto o a un embarazo no deseado pero hay 5, 10, 15 más enfermedades venerias y ahí está el resultado 2 millones de jóvenes estadounidenses al año enfermos de ETS entonces si invitamos a Dios para que bendiga el noviazgo qué va a pasar cuál enfermedad cuál embarazo no deseado cuál todo lo que todos los consecuencias de eso así que hay que hacerle caso al mundo o hay que hacerle caso a Jesucristo pues vayamos otra vez con San Bernardo y que nos diga o el mundo se equivoca o Jesucristo se equivoca Jesucristo es Dios no se equivoca y el mundo todo lo que nos dice para qué es para echarnos a perder para eso y luego nosotros que decimos yo tengo libertad yo puedo usar de libertad como yo quiera no es una espada de dos filos si uno la usa mal pues vienen las terribles consecuencias si uno la usa bien pues aquí donde viene el vivir la etapa de la vida que estamos en que estamos o en que están ustedes si son jóvenes si son adolescentes si ya son universitarios pues ya estarán como universitarios pues en la etapa esa de poder estar en una relación de noviazgo siguiente los cuatro llegaron los cuatro jinetes y no son de los ilusionistas del apocalipsis de toda relación así lo menciona el autor porque ha visto muchas parejas que se devastan se destruyen por estas cuatro situaciones vean ustedes si los que andan ahorita si alguna vez les ha pasado puede que les haya pasado así pasajeramente pero si les está pasando seguido más frecuente o que se encuentran atorados en problemas por alguno de estos pues vendrá el efecto que estará desbastando esa relación de noviazgo la crítica la incomunicación el estar a la defensiva y el desprecio en la prensa en la radio en la televisión se oye un poco sobre algo de la violencia que no permita la violencia en tu noviazgo o en tu matrimonio no más es una cuando se se cae en la crítica única una crítica frecuente una crítica destructiva estamos hablando de eso podemos pensar que hay otra crítica sana cuál es la constructiva cuando uno pues no piensa para nada no tienen la intención de hacer sentir mal al otro sino al contrario busca las palabras para no herir sino para hacer ver que pues se vio mal o a ustedes les gustaría que que su novio no le dijera nada trae aquí embarrado de pastel y luego llega su amiga y le sonríe y la otra pues contagiada de la sonrisa se empieza a reír y la otra como diciéndole y su novio pues desde que salieron de la de la pastelería ya trae el embarrado y el youtube pues y no le dijo nada porque como no la quiso sentir mal pues al rato que se da cuenta que le dice ¿por qué no me dijiste nada? esa es la crítica constructiva tratamos de de hacer ver a la persona que algo algo pasó mal o alguna palabra que dijo alguna algún desfiguro que que pasó por ahí y trata de de que de que esté bien pues no es una crítica destructiva que uno va a hacer hacer sentir mal a la persona y fíjese que curioso al momento de que se conocen los novios saben cómo hacer sentir bien y saben cómo hacer sentir mal les entra esa esa mala y le dice lo peor malamente malamente no se deja uno envolver de la maldad aunque se enoje contra la otra persona no le va a decir lo que sabe le enoja a la otra persona fíjense bien qué gran diferencia por eso no dejen que les envuelva el espíritu chocarrero en su corazón que es el espíritu de la discordia fíjense yo le dije así para que se rieran pero está el espíritu de la discordia el mal espíritu de la discordia que se puede meter ahí la cola entre los amigos o entre los novios no dejen que que venga el espíritu de la discordia a separar corazones porque eso es discordia separar corazones y concordia es unirlo a los corazones de las amistades y en este caso de los novios la crítica la incomunicación no hay comunicación o hay mala comunicación ahorita les decía que hay tres cosas humanas que sustentan al amor la comunicación el aprecio y el apoyo para resumir en tres cosas cómo le pueden hacer para alimentar día con día el amor matrimonial cuando ya pase ese paso tan decisivo este si la comunicación alimenta el amor pues la no comunicación va a secar el amor cuando uno no quiere comunicar lo que uno siente hay cosas que pues se notan ¿verdad? ¿estás enojada? no ya noté que sí estás enojada no hace falta buscarle más para saber que sí está enojada pero hay otras cosas que no se notan y uno no quiere participarle a la otra persona eso que trae si no hay comunicación esto no va a poder seguir y si sigue va a seguir mal y si se casan pues va a seguir mal entonces si ya se casaron pues ¿qué tienen que hacer? separarse ¿no? que arreglarlo hay una frase que me gustó mucho que por ahí decía ahora dice ahora hace muchas cosas desechables agarra un vaso y desechable un rastrillo y a la basura y muchas cosas desechables esta ropa desechable también ya sabían ustedes va uno al hospital y le dan bata y le dan tapabocas sale uno de la terapia intensiva y a la basura todo eso entonces y dice decía esta persona antes ¿no? antes lo que se descomponía lo componíamos entonces hay que hacer eso máximo si se trata de un sacramento ya está ahí el sacramento del matrimonio que hubo incomunicación desde el noviazgo o después del matrimonio no como ustedes quieran hay algo que anda ahí mal ¿qué hay que hacer? arreglarlo porque uno puede hacer tres cosas para arreglar los problemas esto es en principio general no tres cosas que puede hacer para arreglar los problemas en el noviazgo o en el matrimonio o entre los amigos una cosa este cada quien por su lado ya no somos amigos tú por allá yo por acá o ya no somos novios y lo imagina si son esposos pues tú te vas con tu mamá ya y yo me voy acá con mi mamá se separan por separarse ¿se arregló el problema? no ahí se quedó bailando otra forma de arreglar las cosas o querer arreglar las cosas no decir nada que el otro grita que el otro le dice y para no discutir no le digo nada me callo ¿qué pasa? se le está dando una aspirina al problema porque no es cierto no crece el problema no se hace más grande pero no se resuelve va a terminar aquella persona que siempre se calla y siempre se calla explotar va a terminar por explotar entonces lo que hay que hacer es se puede hacer eso pero por estrategia no por sistema por sistema es callarse siempre y por estrategia es ahorita que está muy enojado ni le digo nada no ¿qué tú fuiste? sí yo fui y van a ver ¿cuál problema? ya que se le baja entonces sí uno ya platica el asunto a ver el otro día que estabas enojado pues quebraste esto y tú estás ahí fue callarse por estrategia no por sistema y entonces dijimos cada quien pues se va por su lado callarse y la otra forma de arreglar los asuntos es enfrentarlo cordialmente enfrentarlo con una buena comunicación porque el peor enemigo que tiene para parejas hablando de noviazgo o de matrimonio es el orgullo imagínense está aquí la novia o la esposa y acá está el cónyuge o el novio y nomás dice cada quien dice tú estuviste mal en esto y la otra le dice no pero tú estuviste mal en esto otro ¿cuándo van a arreglar ahí el problema? nunca el egoísmo el orgullo o la soberbia hace que nomás vean lo que está mal el otro cuando empiecen con un poquito de humildad y reconozcan ah yo estuve mal en esto empieza por reconocer y la otra persona también empieza por reconocer eso se empieza a arreglar la mayoría de los problemas aumentan o se crea otro más con esas ofensas personales que se le añade al problema ¿por qué? porque tú estás más en esto entonces uno nunca reconoce la parte que uno tuvo la culpa digo eso siempre la parte que uno tuvo la culpa porque siempre cuando hay problemas en las parejas llámese novio llámese matrimonio no nomás el problema es el esposo o el novio o la novia o la esposa algo tiene que ver los dos tal vez uno más uno menos pero algo tienen que ver los dos por eso cuando los dos quieren arreglar las cosas por más por más grande que sea el problema que estén atravesando salen porque salen pero si uno de los dos o los dos no quieren arreglarlo por más pequeño que sea no se arregla hay matrimonios que se han divorciado porque uno está la pasta de dientes y uno la aplasta aquí y otro la aplasta acá nomás por eso se han divorciado y no se han puesto de acuerdo de que diga bueno está bien voy a la voy a pasar acá ya y se arregle el problema entonces cuando los dos quieren arreglar las cosas todo sale poco a poco tal vez tarde un poquito más pero sale la solución qué tipo de darse tiempo hay quienes dicen vamos a darnos tiempo o sea una separación temporal yo no no recomiendo esas separaciones temporales cuando son esposos cuando son novios sí hasta es lo primero que les digo pero cuando son esposos no conviene hay que mejor poner otra estrategia entonces el segundo jinete dijimos la incomunicación o también la mala comunicación comunicaciones con ofensas y desprecio y todo eso la tercera estar a la defensiva ya me va me va a decir algo ya estoy pensando qué le voy a responder si está a la defensiva ¿cuándo va a arreglar las cosas? nunca va a seguir todo igual igual y se va a ir devastando esa relación de noviazgo o de matrimonio y el último el desprecio desprecio no a la persona o sea no aprecia no valora lo que es lo que hace lo que sabe y fue una de las tres cosas que dijimos ahorita para alimentar el árbol del amor comunicación apoyo y aprecio y aprecio es conocer a la persona fíjense qué curioso se supone que en el noviazgo se conocieron sus defectos sus cualidades sus talentos sus defectos y como había más cosas en común o más cosas buenas por eso se casaron pero al momento de casarse y pasan 5 10 años y uno dice ya no lo conozco o la desconozco ¿por qué llega a ese tipo de cosas? porque uno dejó envolverse en la rutina de todos los días y vive con esa persona pero ya no la conoce viven bajo el mismo techo pero ya no se conocen porque ¿qué creen? todos nosotros somos diferentes año con año en algo somos diferentes pero como nos vemos todos los días por eso no se nota pero aún la persona que dijera yo no quiero cambiar yo quiero ser igual ahora y el próximo año aún esa persona cambia porque el próximo año va a ser el doble de mediocre que este año así que aunque no quiera cambiar las cosas de la vida nos hacen cambiar para bien o para mal si nosotros somos bien conscientes de construir nuestro futuro nuestra persona vamos a cambiar para bien porque lo vamos a estar haciendo conscientemente entonces no nomás nosotros sino también hay que observar al cónyuge o en este caso a la novia o a la novia para conocerlo si ya se casaron y pasan 5 o 10 años y dicen yo lo conozco yo la conozco ¿por qué sucedió eso? porque no se dejaron llevar por la rutina del día de la vida del trabajo de llevar a los niños de todo el asunto no se dejaron llevar de todo eso porque todos los días platicaban no se perdió la comunicación entre ellos todos los días buscaban algo en que mostrarle el afecto un detalle que curioso son novios y mil detalles todos los días busca el novio o la novia que darle de detalle y no siempre algo material y conviene que no siempre sea algo material porque imagínense mala acostumbramos a la novia al rato que llegamos van a estar los novios así y ahora ¿qué me trajiste? va a estar entonces fue curioso cuando son novios se llenan de detalles uno al otro después de casados yo le decía a una persona oye señora peínese por favor se le olvidaba hasta peinarse a la señora no sé si vayarse no sé la trataba así de lejitos no sé estaba mal la relación entre ellos como esposos y una de las cosas ella no cuidaba la presentación personal decía pues no voy a trabajar llevo a la niña al kinder me devuelvo lavo los trastes hago la comida barro ¿pa' qué me peino? sí pero a rato llegaba el esposo y le veía a Shankluda y ¿qué pensaba? ¿qué sentía? tengo una mujer Shankluda o sea él quería levantar el aprecio hacia su mujer y ella ella sola bajaba el aprecio porque descuidó algo tan insignificante como la presentación personal entonces ahí está el aprecio que no falte nunca de novios no les puedo decir nada ustedes alimentan todos los días ese aprecio con los detalles de novios si llegan a casarse al momento de casarse que no se pierda ese aprecio esos detalles siguiente ¿cómo resuelven sus problemas? ahorita lo que mencionaba de emocionalmente efectivo es por eso porque hay que saber enfrentar las diferencias novios que nunca han tenido problemas o pleitos digo pues pues qué suave ¿no? pero ¿qué va a pasar cuando tengan diferencias? tiene que haber algunos rounds antes de que se casen no digo que se peleen a fuerzas a adredes ¿no? sino que es bueno saber cómo enfrentan esas diferencias ¿cómo es la discusión? manteniendo la serenidad o disparando la ira no es que es muy enojón siempre se enoja o ella es muy enojona siempre se enoja no le puedo decir nada porque cuidado tenemos la responsabilidad de mantener el equilibrio la serenidad la calma no porque vamos a a a a a sentirnos seguros diciendo pues como me quiere mucho pues me aguanta o me tiene que aguantar no uno también se cansa aunque la quiera mucho o aunque lo quiera mucho las discusiones los pleitos van desgastando el amor por más que sea muy grande ustedes saben lo que puede ser una gota que cae sobre una roca día con día ahí está la gota y llega a perforarla entonces las discusiones pues se llegan a acumular y puede terminar uno diciendo ya no lo soporto ya no lo puedo ver entonces que no suceda eso que sepan ustedes es enfrentar bien las diferencias también le decía a otros novios dos cabezas son un mundo cada cabeza es un mundo y dos cabezas piensan mejor que una cuando están unidas entonces cuando están unidos pueden tener toda la diferencia que ustedes quieran porque se van a resolver como primero como dicen en matemática hay que despejar el problema que diga uno de los dos ¿cuál es el problema? no es que nunca salimos ah ese es el problema entonces no sabía yo porque llegaba y pues ya estabas enojada ¿por qué estás enojada? pues no sé yo no quiero dormir estoy muy cansado es que nunca salimos ah pues vamos platicando eso ¿cuál es el problema? despejar el problema segundo paso poner alternativas ¿qué propones? yo propongo esto tú propones aquello vamos buscando una solución y aquí dos cada cabeza es un mundo y dos cabezas piensan mejor que una cuando están unidas si así se ponen a plantear las posibles soluciones imagínense ¿qué propones tú? ¿qué propongo? yo propongo esto ¿qué vamos haciendo? qué gran diferencia con es que tú también te enojas por esto y tú lo otro ¿cuándo se van a solucionar ahí? nunca y novios que se querían mucho pueden llegar a eso si se descuidan les digo esto para que no se dejen llevar de los impulsos curiosamente una casa un hogar se lleva o se se dirige con la cabeza y no en la práctica muchas veces o muchos padres de familia papá y mamá esposos esposo la esposa dirigen la casa con las vísceras no con la cabeza por eso ese descontrol de los hijos cuando hay armonía entre los esposos hay armonía entre los hijos fíjense nomás qué importante ¿no? sin poner cuidado cómo sean sus padres ustedes sean mejor que sus padres ellos fueron excelentes padres ustedes sean todavía mejores que ellos los errores que hayan tenido pues ustedes como hijos discúlpenlos perdónenlos porque ustedes no son para juzgar a sus padres nadie es para juzgar a sus padres entonces suplan las deficiencias de su casa nadie vivimos en una casa perfecta bueno es una cosa otros otra pero hay deficiencias pues suplan esas deficiencias ¿para qué? para que la casa que formen ahora ustedes dejen de ser hijos y ahora sean padres de familia sean mejores hogares o o van a lamentarse porque faltaron cosas y hablando de cosas me refiero a comunicación a precio a apoyo entre ellos o con ustedes como hijos y faltó eso y ustedes se quejan de eso y van a hacer lo mismo ahí hay una incongruencia más que quejarse hay que mejorar eso tienden a continuar reproduciendo en sus mentes una y otra vez las discusiones ¿cuántas veces llega a pasar esto? hay veces uno sigue pensando en eso para buscar una solución pero hay veces que uno sigue pensando en eso para seguirse enojando ¿de ahí cuando va a solucionarse? nunca sigue uno reproduciendo el problema y sigue enojándose entonces si va uno a volver a pensar en eso es para buscar una solución ¿qué podemos hacer? cuando uno se enoja disminuye la capacidad de procesar información de razonar la ira ciega la mente decía San Gregorio Magno que es una es una locura momentánea ¿cuántas personas enojados han dicho cosas que ya calmados le dice la otra persona que feo eres y mira todo lo que me dijiste y la persona no se dio cuenta ya en sus inconsentidos dijo todo esto te dije o sea siente que estaba borracho pero no estaba lleno de ira y la ira lo cegó hay personas que han llegado a matar y en el en el al comprobarse que fue un crimen pasional tiene atenuante o hasta ni siquiera lo dejan lo ponen en la cárcel a la persona o sea tanto es la ira que lo ciegan a la persona se ciega a la persona y no sabe lo que hace momentáneamente entonces no nos permite razonar la ira igual la tristeza cuando es mucha la tristeza no nos permite razonar está uno bloqueado o clocheado no está uno y no tiene que empujarlo para que para que saque todo eso cuando se enoja entonces pasa eso la capacidad de discutir razonablemente desaparece o disminuye hay que saber discutir sin ofenderse enfrentar las cosas positivamente no seguimos dos individuos deben de ser maduros afectivamente para poder establecer y consolidar y consolidar lazos vitales en otros aspectos podemos ser muy efectivos o muy inteligentes o nos vaya muy bien pero en el lado emocional si andamos débiles por ahí pueden venir muchos fracasos así que necesitamos ser también maduros afectivamente para estar bien con nosotros mismos y después poder estar bien con aquellos que vamos a hacer esos lazos duraderos hasta que la muerte los separe nuestro amor lo vencerá hay frases estas frases las habrán escuchado ustedes alguna vez nuestro amor lo vencerá todo nos conocerán como la pareja perfecta es que los dos somos tan románticos nos entendemos con apenas mirarnos esas miraditas ya vamos lo sé otro ratito nos entendemos ya pienso en ti y ya soy feliz soy feliz como una lombriz estoy contigo y no necesito ni quiero nada más cómo pude vivir antes de conocerte se voló la barda este se voló la barda pero qué creen en momentos así de mayor romanticismo los dicen no hay problema no hay problema que se la diga que se le derrita el oído así seguimos las 4 P de la pareja para terminar las 4 P de la pareja funcional como no podemos vivir sin diferencias como no podemos vivir sin haber esos momentos de arreglar las cosas hay personas que no perdonan hay personas que dicen pues no soy recorroso pero tengo buena memoria así que cuídate de mí no voy a poder arreglar bien las cosas uno si no tiene esas 4 P que son perdona perdónate y pide perdón son 3 cosas y 4 P perdona perdónate y pide perdón cuando uno uno no perdona o no pide perdón al primero que le hacen daño es a sí mismos es a su corazón y no la del otro porque se amarga interiormente la persona y vive amargado y vive amargando a los demás así que es muy muy importante que tenga en cuenta uno esas 4 P que son sencillísimas de recordar y difícilísimas en poner en práctica cuando uno es rencoroso cuando uno es soberbio cuando uno es orgulloso pero le baja un poquito a ese orgullo y entonces viene la facilidad de poder perdonar o de pedir perdón mucho más allá de un valor o de una virtud el perdón es un privilegio tiene un poder pacificador y sanador la persona que logra perdonar después de mucho tiempo que no perdonaba y no quería perdonar terminó por sentirse liberado que decimos o que sentimos nosotros cuando nos confesamos ahí a quien le pedimos perdón a Dios y Dios pues obra como tal hay una frase que dice Dios perdona siempre el hombre a veces y la naturaleza nunca tarde o temprano pues nos pasa factura verdad la naturaleza que me tiré de un edificio y pues si me arrepentí de eso pero pues quien me va a quitar el pie quebrado la naturaleza no perdona nunca los hombres a veces y Dios siempre y cuando sale uno de la confesión como sale como dice me siento ligerito porque porque ha recibido el perdón de Dios ya sea recibir el perdón o dar perdón se obtiene ese poder pacificador y sanador el perdón es noble y honra el perdón es curativo y nos dispone y nos indispone o sea nos quita la disposición a la enfermedad cuántas rencores se enferman sobre todo de la bilis el perdón es dulce y nos libra de la amargura y el rencor el perdón es conciliador y nos compatibiliza con el entorno el perdón es generoso y nos permite compartir y compartirnos después del perdón cuántas parejas ya sean novios o ya sean esposos ya sean amigos pueden platicar a gusto pero platiquen uno con un rencor en el corazón no puede platicar a gusto podrá platicar pero sí como muy a fuerza pasa ese momento en que se reconcilian y hasta mejores amigos o hasta mejores novios o hasta mejores matrimonios porque ha pasado la tormenta y después de la tormenta viene la calma el perdón es prodigioso y opera prodigios el perdón es alegre y nos regocija así que hay que saber perdonar y pedir perdón siguiente Javier ¿dónde está Javier? ¿ya se fue? ¿se fue a dormir? ah ahí tiene la lista de las personas y el número bueno ahorita voy a pedir un número para hacer un regalito de un libro pero antes de eso quiero decirles que profundicen un poco más en estos temas el primero no lo pueden encontrar en internet que es este la pareja emocionalmente efectiva pero fuera de ahí todo lo demás se lo pueden encontrar en internet el éxito en el noviazgo del padre Jorge Loring ya sea en voz o en escrito está mejor en voz ustedes que ya lo han escuchado solicito novio con recomendación también está en internet 100 respuestas a los que piden la prueba del amor también me parece que también estoy dudando ahí si está en internet todo se vale en el noviazgo padre Jorge Loring inteligencia emocional de Daniel Goleman afectividad en jóvenes y adolescentes de Rosario Laris que esta no es PDF son pláticas o conferencias que da la doctora Rosario Laris y por último la opción B con B chiquita esos son los sitios o los referencias que les doy para que ustedes profundicen un poco más en esos temas que espero que en esta noche les haya servido y que sigan profundizando un poco más al investigar en estos lugares muchas gracias gracias aplausos 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 con B chiquita